Colombia pidió una extradición a la excongresista Aida Merlano, sin embargo hay un punto que genera inquietud y es que lo hizo ante el gobierno de Juan Guaidó. Noticias RCN conoció en exclusiva la carta que envió la Cancillería colombiana y fuimos al lugar donde dicen que funciona la embajada de Guaidó en Colombia. Pero en el edificio aseguran que no tienen certeza de que en ese lugar funciona una embajada. En este edificio de ladrillo de ventanales negros funcionaría supuestamente la embajada de Juan Guaidó en Colombia y donde la Cancillería habría radicado la carta solicitando la extradición de Aida Merlano. Vamos a ver qué nos dicen si en realidad aquí funciona la embajada. Háganme un favor, aquí funciona la embajada del gobierno de Venezuela de Juan Guaidó, aquí están las instalaciones. Es que aquí en el noveno piso que hay monómeros, pero no sé. ¿Usted no sabe si aquí queda la embajada? No. ¿Y no sabe si ha llegado alguna misiva de la Cancillería aquí? No, no sabría decirle, no sé, no tengo conocimiento. Muy bien, aquí no tienen conocimiento sobre eso y es de tener en cuenta que en este edificio no hay ninguna bandera y ningún escudo que pueda representar al gobierno de Venezuela. Esta es la carta conocida en exclusiva por Noticias RCN que la Cancillería le envió a la embajada del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia solicitando la extradición de Aida Merlano para que cumpla su pena de 15 años de cárcel. El gobierno de Colombia acoge con reconocimiento el ofrecimiento efectuado por el presidente Guaidó en días pasados en el sentido de estar dispuesto a brindar toda su colaboración y la de sus instituciones legítimas de Venezuela en la atención a este caso. Las paradojas del procedimiento del gobierno colombiano es que dice remitirle el documento a una embajada que no tiene embajador porque el designado por Guaidó, Tomás Guanipa, aún no ha recibido el beneplácito del gobierno colombiano, es decir, aún no tiene credenciales. El 28 de enero, un día después de que fuera capturada Aida Merlano, Nicolás Maduro descalificó al gobierno de Iván Duque e hizo mofa del anuncio que realizó Colombia a Juan Guaidó para extraditar a la excongresista. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez.